Buenas noches, mi nombre es Sebastián Alparo, soy maya quiché, soy alcaldesa comunitaria y también conformo parte del Consejo del Pueblo del Quiché. Bueno, se está realizando la muestra de cine indígena que se hace cada año en Barcelona. Ustedes vienen del pueblo maya, ¿no? ¿Cómo es la realidad de los pueblos indígenas en Guatemala? Bueno, en el pueblo maya, especialmente el pueblo quiché, ¿verdad? Y como todos pueblos originarios tenemos nuestro propio sistema de vida, nuestra propia cosmovisión, donde practicamos nuestra espiritualidad, tenemos un sistema bastante que puede aportar, digamos, también a la humanidad y que une diferentes luchas, como por ejemplo, en este caso, el tema de la madre naturaleza que está afectando el cambio climático a nivel mundial. ¿Están sufriendo cambios en Guatemala por el tema del clima? ¿La gente está afectada también por los cambios de patrones de lluvias? Así es, estamos muy afectados. En este año, por ejemplo, en el tiempo de invierno, casi no se sintió que fuera invierno, parecía verano, porque no hubo mucha lluvia. Esto es un problema, ¿verdad? Que causa sequía, que causa desnutrición, que causa migración incluso. Desnutrición es lo que ya nos espera para el próximo año. También hay desaparición de ríos, pero no porque se secan, sino porque los, digamos, que es a través de las empresas mineras, a través de las empresas hidroeléctricas, que llegan al territorio y se roban el agua de las comunidades. Entonces, digamos, hay también una invasión por parte de empresas extranjeras que vienen a lucrar por parte de los recursos naturales. Así es, hay mucha... Bueno, creo que esto tiene que ver mucho con este modelo capitalista neoliberal en donde buscan únicamente una acumulación de riquezas en donde vienen estas empresas y, por ejemplo, hay empresas europeas, españolas, que llegan a nuestro territorio a explotar nuestra madre naturaleza por fines lucrativos. ¿Y cómo es la participación? Bueno, me dicen que usted es alcaldesa, entiendo que los pueblos indígenas tienen una participación política en las instituciones locales, ¿no? Así es. ¿Cómo es ese protagonismo en la vida política de los pueblos indígenas? En este caso, yo fui electa por mi comunidad para representarlos en la alcaldía comunitaria. Fui electa en la asamblea en donde trabajamos y aplicamos el sistema de justicia maya. Para mí y para... y para... como mujer es doble o triple esfuerzo que tengo que realizar debido a que tenemos un sistema patriarcal machista que nos impide una participación plena, pero también hay mucha discriminación hacia las mujeres y especialmente hacia las mujeres indígenas. Es un doble o triple esfuerzo que hacemos. Sin embargo, con el apoyo de nuestra comunidad, con el apoyo de la familia y en este caso con el apoyo de organizaciones como Alternativa o CUSB que está allá en Guatemala, pues hace posible que a nosotros nos da fuerza para ir trabajando y reivindicando nuestros derechos como mujeres. Bueno, y usted ha venido aquí como un poco acompañando esta muestra de cine indígena, ¿no? ¿Qué tal le han parecido las películas que ha visto? Sí, las películas son parte también de... algunas películas que se están proyectando son de nuestra realidad, de Guatemala, algunas de México, Honduras por ejemplo. Hay muchos temas en común sobre la defensa del territorio y este cine pues es muy importante porque abre las puertas a conocer la realidad que vivimos, las fortalezas que tenemos y porque sabemos que los medios corporativos tradicionales están a favor de un pedacito de la historia y no conocen lo que nosotros vivimos, lo que nosotros pasamos y lo que nosotros proponemos al mundo. Eso es muy positivo y también nos satisface de que la gente se interesa, la juventud, las familias y también es parte de esa unificación, esa articulación entre la red de la vida.